Te dicen, el tiempo que está moviendo la tele sigue una variable aleatoria, normal, de media desconocida, de visión típica, 75 minutos. Elegida una muestra aleatoria de españoles, se ha obtenido para la media de esa distribución el intervalo de confianza, o sea que en este te dan el intervalo de confianza, 128,18,208,208, con un nivel del 99%, y te pregunto, calcule la media muestral y el tamaño de la muestra, chan, chan, ¿te sabe la fórmula o no? Vamos a ver, hay una cosa que no sé si estará prohibida o no, pero ahí al lado hay una tienda de tatuajes. Entonces, tú vas, te pone el brazo allí y le dices, ¿qué? La media, ¿no? O tú la pones con el X, no sé qué. Ah, da igual. A ver, no da igual, pero vamos. A ver, tatúame, está aquí, este folio. Formulita, formulita, formulita. Baja de electividad. Yo me puedo tatuar lo que quieras, como si quiero llevar tatuado... Yo qué sé, lo que quieras. Pero es una cosa que se llama inmemorizar, que es como tatuar en el cerebro, que no te duele nada. Hay gente que les duele, pero vamos, no duele tanto. Y es gratis, que es lo mejor. Bueno, a ver, ¿cómo calculo yo la media teniendo el intervalo? No. No tengo que mirar la tabla nada. Esta fórmula también se puede escribir así. Hay una fórmula que es el error, que es lo que se suma o se resta aquí. Entonces, esto también se puede escribir así. X menos el error, X más el error. La media menos el error, la media más el error. Todavía no ve cómo calcular la media. ¿Y el error? Te dan el intervalo ya, si te lo dan hecho. No tiene que ir para atrás. De lo que se trata, cuando te dan esto, es un intervalo alrededor de la media. Y aquí tienes la media más el error. Y la media menos el error. Entonces tú, sabiendo el intervalo, sabiendo que esto vale 100 sentioso coma dicioso, y que esto vale 208 coma sentido, tú puedes sacar este número. Primero la media. Este número, si está en medio de los dos estos, ¿cómo se calcula? No. X menos el error, la media menos el error es esto. Y la media más el error es esto. ¿Cómo saco esto? ¿Cómo? ¿Puedo calcular el error? No. No puedo, no tengo. No tengo N. No puedo calcular el error. ¡Eh! Una estrategia que se puede usar para resolver problemas es hacer el mismo problema, pero con un número mucho más fácil. Por ejemplo, si yo te digo que tengo un intervalo que está entre 2 y 8. ¿Tú sabes decirme qué número hay en medio? ¿Qué número hay en medio? ¿El 6 no? Tampoco. Es que está a gusto en el centro. Ah, ¿en medio de los dos? ¿Eh? No. Sigue probando. ¿Eh? ¿No? ¿Lo puedes calcular? Si el intervalo es entre 0 y 6, ¿qué número hay en medio? ¿Cómo la es? ¿Cómo la es? La mitad. ¿Y si te pongo 2 y 8? ¿4? No. ¿4 no? Sí, sí, lo vas a ver. Que te tenga que amenazar. Lo vas a ver. Si es 0 y 6, es 3. Si el 3 está entre 2 y 8, ¿qué número está justo en medio entre 2 y 8? No, el 3 y medio está para acá y ya. El 3 y medio todavía queda un montón para acá. Y ya, si tú sacas un 1 y sabe un 2 y el otro un 8, ¿qué te pone? ¿Y qué es eso para calcular eso? Pues entonces el número que hay aquí en medio tiene que ser sumar estos dos y dilo entre 2, porque este es el número que hay en medio. Entonces, la media es ciento osentiosos coma dieciosos más este es el problema, pero da la vuelta. Os da el intervalo y hay que calcular a los demás. Entonces, esto sirve para entender, o sea, para ver si realmente entendéis lo que estáis haciendo. Y lo que estáis haciendo es calcular un intervalo alrededor de la media para asegurarse si si el dato es correcto o no. Ahí me da ciento noventa y seis coma cinco. Entonces, yo con eso ya he calculado la media. Yo tengo la media. Fíjate tú que fácil. ¿Cómo? No hay otra manera. Les repito, es que os lo ponen para ver si es verdaderamente entender lo que estáis haciendo. Que es un intervalo, que la media es un punto y tú cuando coges el feto de alfa partido de oro que coges un trocito a la izquierda y otro a la derecha. Para asegurarte si la media está ahí o no. Bueno, ¿qué? ¿Ahora qué? ¿Me piden? No, me piden. La media muestra y el tamaño de la muestra. Me piden la N. ¿Cómo calculo yo la N? Tiri, tiri. Muy fácil. Tú con lo que tienes puedes calcular el error. Si tú sabes que este número es ciento noventa y ocho coma cinco el error es esto. ¿Vale? El error sería este número menos este. El error sería doscientos o coma sientido menos ciento noventa y ocho coma cinco. Vamos, que te va a dar lo mismo que si restas este menos este. Da diez coma treinta y dos. Y ya sabiendo el error puedes usar esta fórmula. Puedes sacar la N. Que es súper interesante también porque antes una me ha preguntado ¿Cómo se despega la N? Y ya. Bueno. ¿Cómo se calcula Z de alfa partido? ¿Qué? Sí. Cero con cero uno hay algo de eso. A ver. ¿Tú qué has dicho? Cero noventa y nueve, ¿no? Uno menos cero noventa y nueve. Uno menos cero noventa y nueve es cero coma cero uno. Vale. Ahora quedo con el cero coma cero uno. ¿Y la doña la cantidad? No, porque Z de alfa partido dos. Y esto sería alfa. Tengo que dividirlo entre dos. ¿Te suena, no? ¿Y qué hago con esto? ¿No? Tengo que mirarlo en la tabla. Pero es que la tabla no me da el cero coma cero cero cinco. ¿Qué me da la tabla? Me da uno menos cero coma cero 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 cinco. Me da cero coma novecientos noventa y cinco. Y esto es lo que tengo que mirar en la tabla. Cero coma novecientos noventa y cinco. Más o menos dos coma quinientos setenta y cinco. Cuando te piden Z de alfa partido dos, a partir de esto, tienes que restarle uno, dividirlo entre dos, restarle uno otra vez. Y buscar el numerito que te dé la tabla. Yo lo veo del tirón. Yo aquí veo cero coma novecientos noventa y cinco, lo que tengo que mirar en la tabla. Y ahora de aquí, te lo voy a poner debajo, el error es igual a Z de alfa partido dos por la división típica que es setenta y cinco partido raíz de n. ¿Cómo despejo raíz de n de ahí? Muy bien. Entonces raíz de n sería, 18,71 más o menos, ¿y cómo saco n? Si raíz de n es 18,71, ¿n cuánto es? ¿Y ya? ¡No! Eleva las dos cosas al cuadrado, tía. 350,2. ¿Cómo te ha quedado? 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 Gracias por ver el video